Juan Castellano Rojas, él es conocido como el Tripa, adelante Hola Tripa, ¿cómo estás? Buenas Mónica, feliz ¿Cómo se han portado? A ver Bueno, lo estoy cargando, lo estoy escuchando, ¿qué tal están? Para mí bastante nervios, no porque estoy aquí, porque esto es pan conmigo para mí Sino que... Es que es así Oye, viniste macandito Es que no, es que el pueblo me enseñó a ser profesional Entonces tengo una confianza con el pueblo Donde sentía nerviosos mis compañeros cómo iban haciendo su actuación Porque nosotros hemos conversado y decimos, cuñado, que este programa Tiene que levantar el renting a forro, no a 20 ni a 30 No, 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 no No, 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 no ¿Te conozcan tanto tus compañeros como la gente, que nosotros también hemos empezado a conocerte como maestro de maestros? Bueno, claro, me da un gusto bastante porque me siento como logrado ante mis compañeros, ya que ellos han confiado bastante en mi persona, inclusive ha habido presentaciones que a veces ellos no iban, iba yo, entonces yo tenía que representarlos a ellos, y lo importante es que si ganaba yo, no ganaba yo solo, al ganar yo ganaban todos, porque decían los cómicos ambulantes, no tan solo tripas, sino los cómicos ambulantes, eso es lo importante, y todos cuando salimos a luchar, presentando una actuación, en cualquier teatro que nos presenta, salimos a dar lo que todos sabemos, lo que damos, con un poco de nervios, porque es lógico, el nervio que de repente no va a salir mal, entonces luchamos contra eso, pero poquito a poquito uno se va soltando y se va lanzando ya. Tú estuviste tiempo también trabajando fuera del país. Sí, sí, tuve la oportunidad en Chile. ¿Y cómo te fue? Muy bien, para qué, aprendí un poquito bastante allá, allá es muy distinto que acá, sin ofender, porque hay que reconocer, allá en Chile, ¿qué te digo? A mí me pasó una anécdota, estaba que, ¿qué te digo? Como a la peruana, comí un sándwich, caminé, le tiré el sándwich del suelo, o sea, el papel, al rato un carabinero, que es policía, me seguía y yo decía, ¿se me ha templado? ¿Qué mierda? Se me acercó, me tenía la bondad, por favor, un momentito, pasaporte, acá está. ¡Oh! Ya me imaginaba de qué país era usted, señor. De Perú. Venga, acompáñame, pero señor, acompáñame, por favor. Ese papelito le pertenece, ¿no? Sí, señor. Tenga la bondad de levantarlo. Pero señor, tenga la bondad de levantarlo. Me hizo caminar dos cuadras. Había un tacho. Ahí se bota el papelito, señor. Señor, discúlpeme, pero yo soy peruano. Este es Santiago de Chile, señor. ¡Qué lindo! Pero acá en el Perú, acá en el Perú, hasta orinan estos degracios en la calle. ¡Y hacen letras! ¡Uh! ¡Hulia! Pasa al guardia, te falta el punto, cuñado, por el mar. Es ahí, es ahí el punto que yo siempre reclamo y a la juventud, siempre digo, tantas fiestas psicodélicas. ¿Quieren cambiar este país? ¿Quieren cambiar este país? Por favor, señores, entonces cambiemos todos esos clubes, discotecas, porque en comas yo he contado. Hay más academias de discotecas que colegios. Y de lunes a viernes funcionan. Y reclamamos. ¿Por qué la juventud se pierde? ¿Por qué la juventud? Acabemos con eso. ¿Sabe lo que haría yo como presidente? Gratis que entre en toda la juventud. Una vez que esté lleno, contrato un trailer. Lo pongo de culata hacia la puerta y que baten todos. Y al dueño por cangrejo también. Lo mando una chacra, una lampa caro uno. Ahí le pongo la música, que bailen con la lampa. Con fuerza. Ese es cambiar. A las señoritas, ya le he dicho, ya cuídense, el hombre es cangrejo. Porque el hombre cuando quiere algo, promete, promete, promete. Hasta que lo mete. Y se manda a enamorar. Por eso si tenga, perdón, amiguita, disculpe, con el debido respeto. Saca, monstruo de mierda. Señorita, con el debido respeto. ¿Tiene enamorado o no tiene enamorado? No, no tengo. No tiene enamorado, qué lindo. Piste, ayúdame. No, ya. Ya, bueno, el día que tengas enamorado, mi amor, y tu enamorado te pide lo que más, lo que ya tú sabes, ¿no? Algún día te pida, no le vayas a dar. No le des. Ahí te cuadra, no, 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 no. Así se te arrodille, mi amorcito, que esto, nada. Ni fío, nada. No le des. Dámelo a mí, no importa tanto. Es que es así. El hombre cuando quiere algo de lembrita, como él enamora. Por Dios, Franco, ¿qué sucede? La tiene a la costilla del costado y la chamulla, porque así es, la chamulla. Le dice, mi amor, ya tenemos tres meses enamorados. Durante esos tres meses enamorados te invito a pollo, gaseosa. No crea que te estoy sacando en cara, mi vida. Pero si no que compréndeme, por favor. Yo estoy que gaste, gaste, gaste. Y tú hasta ahora ni miércoles me das. Te prometo que me voy a casar contigo, pero antes de casarme, quiero ver cómo anda el material primeramente. Rapidito nomás, chiquichín, chiquín, a la miércoles. Señorita, no sigas sonza. Tu enamorado te puso así, tú también pones parche, ¿fue? ¡Ah! ¡Ah! Pero me asciende la vaina, ¿no? ¡Ah! 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 Así que tú quieres que yo sea tuya, voy a ser tuya. Pero antes de ser tuya, me vas a sacar de blanco de mi casa, el sueño de una señorita. Me vas a poner mi casa propia. Nada que invasión, vamos a miércoles. Y bien amoblada, plata en el banco, por si acaso se te importan del trabajo. Y ahí yo soy tuya. ¡Ay, me hace lo que tú quieras! ¡Toditito! El perrito, salto al clavo, el avioncito, el carriaco. Si el muchacho te ama, lo hace. Si no puede, lo intenta. Pero si no te amara, ese se va a matar de risa. Ese va a estar que... Cangreja la miércoles, ¿no? Plata en el banco, casa propia. ¡Uh! Mejor me voy al burdeo, no fe, es más barato. Y se lanzan. Porque así es. La juventud está un poquito deteriorada, cambiada. Hasta con la fe. Yo me acuerdo cuando vino el Papa, la gente se volvió recontra católica. La gente comunicaba. ¡Papa! 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 Las parroquias paraban llenecitas. Pero se fue el Papa. ¡Duela quien le duela, señor, pero esto es cierto! ¡Se fue el Papa! Ya nadie va a la parroquia. Pasan por la parroquia. Comparamos, escucha la vista. Vamos a chupar, vamos a mirar. La cerveza está subiendo, compadre. ¡No! ¡Qué padre! No es Fafafé, hermano, madre. Pero cuando hay temblor, ¿ah? Cuando hay temblor, hasta los ateos se arrodillan. Comienzan el movimiento, están que... ¡No! 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 Señorcito, para tu vida, pe... Recién han construido mi casa. Se baja, ¿eh? Ella lo ve, todavía. Oiga, yo conozco padres cobardes con allí un temblor. Se han engarrancado de su casa. ¡Uh! ¡Temblor! ¡Sácalo, chicos! ¡No! ¡Sacan los cinco de resuelta afuera! ¡Y la madre que no se quedan! ¡Salgan, chicos! Hasta en la posición. En los periódicos dicen, el mar humano. Mar humano, con el debido respeto. La mayoría son ambulantes. No estoy en contra del ambulante, pero sí en contra de aquellos que se aprovechan de la fe del pueblo. Adelante van. A dos chaufas, patitas, comanín. Rondaña Pepa. Comiendo y avanzando, hermanos. Otro de mí son choros. Es que como la gente para apretada, ahí aprobó ese pánico. Y todavía se ponen hábito porque no le caiga rocha. Yo no sé de qué cuadrilla serán. Y todavía van cantando. ¡Señor! De los milagros. Aquí venimos. Todo va a chubiar. Hay pobres de voto que van contendrados. ¡Señor! Viene el choro. ¡Fa! ¿Qué pasó? El mismo choro le contesta. Yo te he castigado, cuñado. Por el mar de franco. Otro de diez mil. Con el debido respeto, son punteadores. Atraven la germa. ¡Este es cierto! Acá me dicen. ¡Ay, qué! No, este es cierto. Hay señora que dicen. ¡Ay, qué grosero! ¡Ah! ¿Qué cosa quiere señora que le suceda para que digan que es cierto? La dama va adelante. ¡Dios te salve, hermanito! ¡Desgraciado, señor! La dama cinta la pegada fue. ¡Ah! Oiga, ¿qué es eso? ¡La vela del señor! ¡Siga la vela! ¡Aquí dos, hermano! ¡Epa! ¡Aquí dos, hermano! Porque una vez le dije a mi vieja vieja, ¿sabe qué? Algún día tendré que ser el mejor de mi familia. No seré un... Como un respeto, un ingeniero, un abogado. Pero soy cómico y no voy a parar hasta ser el mejor del Perú. Y ya lo estoy logrando. ... Mano, trabaja. Trabaja de lo que sea. El trabajo más humilde. Identifica a la persona. Vende pan aunque sea. Pero el pituco, ¿qué va a trabajar? Este trabaja, no importa ¿Pituco qué? El papá le dice, ¿sabes qué, hijo? Estamos mal, estamos... Nos hemos ido en quiebra, así que vas a trabajar El pituco, ¿viste? Está mal, viejo ¿Cómo que voy a trabajar? Yo te denuncio, viejo, por Dios Tú tienes que mantenerme hasta que me case, loco Pero hijo, trabaja, aunque sea ¿Pero de qué, viejo? No sé, vende pan ¿Cómo que pan? O sea, esos padres que andan con una tabasta de pan, pan, pan ¿Pan, pan, pan? Está viejo, ¿qué clase de marihuana te hace un poco? No te computo, viejo Ponte 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 Que tu hijo vaya por... El pituquito vaya a vender pan en el Giro de la Unión Esos nunca han trabajado, pues Abregonzados en el Giro O sea, ¿qué nota, coño? ¿Ahora cómo se vende esta solcera? Yo voy a tener que poner propaganda en la televisión, creo Bueno, ahí voy, pues Pan 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 Pasan tres cebritas Hasta que no, guau, no hay que roche, coño Está loco Él se pone adelante de la canasta Blum Las hembras Joven, ¿el que vende pan? No sé, yo también lo estoy esperando Yo hace rápido Oye, hermano, ve Si una mujer te ama Te ama por lo que tú eres ¿Ok? No por lo que tienes Ese es el mejor amor Trabaja, sí Hay unos que son panaderos francos Pero a su germa nunca le han dicho la verdad que son penadores Creen que la germa nunca se va a enterar El pata es canchero Y a ver Pan, 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 pan Caso rico, caso caliente, caso de cualquier manera Pum, 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 pum Y viene su enamorada a comprar pan Ese es ensalado ya Ese es piña, pey La germa Y le pata a la ve Uy, qué roche Mi germa ¡Ah, su madre! ¿Qué hago? Me arranco La canasta se la lleva ¿Qué hago? La cabeza la esconde dentro de la canasta Pan, 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 pan La germa llega Y me dice ¡Jóven, me da este! Ay, Dios mío No puede ser Me he equivocado, creo Pepelucho panadero desgraciado Y cómo me engañaste que eras ingeniero, paposo, miércoles ¡Pelucho, te te voy a pongo! Pepelucho, no me hagas roche, cuncha, trabata ¡No! Párate bien Párate bien y cuadrale y le Momentito, perdón Discúlpame Sé que te he mentido ¿Y sabes por qué te mentí? Porque tu posición social Es más que la mía Y tenía miedo que me ibas a dejar ¿Y sabes por qué? Te he mentido porque te amo ¿Me entiendes? Te amo Amo ¿Pero te avergüenza porque tengo una canasta de pan? ¡Epa, camagüe! ¿Qué fue? ¿Te avergüenza porque tengo una canasta de pan? ¿Nunca te has puesto a pensar que mañana más tarde puedo tener tres canastas más? Se engancha también, pero ¿no? Y después ponerte una panerilla y darte lo que tú te mereces ¡Ah! Anda, lárgate con millonario ¡Ese sí! Te va a poner auto Plata en el banco Pero lo que nunca te va a dar Es el amor franco sincero que yo siempre te he brindado ¡Lárgate! Pero el día que tú quieras regresar Gracias El día que tú quieras regresar al grado Va a ser demasiado tarde Porque estos brazos Bueno, estos bracitos Habrán tenido el calor de otra hembra ¡Y lárgate! Porque no te voy a vender pan sonce miércoles Esa germa reaccionó así ¡Ay! Mi amor, discúlpame, Juan Te quiero como panadero que miércoles Pero perdóname, mi vida Te has perdonado Ayúdame a vender pan miércoles ¡Date lo más! ¡Esto es lo más!